Beneficios del yoga para la salud. los orígenes de la palabra yoga son sánscritos, y principalmente hacen referencia al objeto de sujeción que, en aquellos tiempos, unía el cuello de los bueyes. en este sentido, el yugo viene a unir o hace de puente entre dos cuellos, y en el caso especial del yoga, se trata la unión de lo humano con lo divino, así como del espíritu y del cuerpo. por este motivo, la palabra yoga, entendida como unión, viene a significar algo muy parecido a lo que entenderíamos con el término religión, aunque no propiamente con las mismas connotaciones espirituales. pero, ¿cuáles son los beneficios del yoga para la salud? ¿es realmente tan buena para la salud física y psíquica como defienden muchos especialistas en la materia? hoy nos acercamos a estas interesantísimas cuestiones. Beneficios del yoga para la salud, una de las particularidades del yoga es que puede ser practicada por absolutamente cualquier persona, independientemente de la edad que ésta pueda tener, por ejemplo, yoga para niños. entre los beneficios del yoga más interesantes, destacan los siguientes, reduce el estrés y la ansiedad. aumenta los poderes de la relajación. favorece tanto el control como el autocontrol mental. incrementa la resistencia, la flexibilidad y la fuerza física. ofrece un mayor poder de concentración. incrementa el funcionamiento del sistema inmune. mejora el tono muscular. mejora y limpia el funcionamiento de los órganos. aumenta la paz interior, permitiendo disfrutar más de la vida, en especial de aquellas pequeñas cosas.